Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso aquí al mediodía y hoy para tocar un tema del que hablamos al inicio de nuestro programa, como es lo de Alianza del Bosque, que estuvo organizando recientemente unos talleres de escuelas de campo y para esto nos acompaña Paulina Celedón, coordinadora del programa de proyecto técnico de esta alianza. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Recientemente estuvieron con expertos ecuatorianos donde impartieron estos talleres de campo. Cuéntenos un poco en qué consisten primero estos talleres y qué fue lo que estuvieron haciendo. Bueno, Alianza para Bosques está trabajando en Nicaragua con un proyecto que tiene tres componentes, el componente de silvicultura, agricultura y turismo sostenible. Este proyecto es apoyado por la ID y en el marco del programa de agricultura se desarrolla un proceso de asesoría a productores medianos, pequeños y grandes, para alcanzar los estándares de calidad, para alcanzar la certificación. En ese marco se han desarrollado una serie de eventos de capacitación orientados sobre todo a pequeños agricultores, miembros de cooperativas o de grupos organizados y se organizó un intercambio de experiencia en Ecuador con productores de cacao, para conocer nuevas tecnologías que ellos están aplicando, que les han permitido aumentar significativamente los rendimientos en cacao, de 3.5 o 4 quintales que ellos obtenían han aumentado a 35 quintales, que es más o menos similar a los rendimientos que tenemos en Nicaragua. Entonces, para dar continuidad a ese esfuerzo se organizó la semana pasada un taller donde participaron pequeños productores y técnicos de cooperativas para ser capacitadores en esta metodología. La metodología de escuelas de campo ya se viene desarrollando desde hace varios años, prácticamente fue creada en los 90 por la FAO para trabajar con pequeños productores en arroz en Asia y actualmente se está aplicando en Ecuador, en Bolivia, en Perú con muy buen suceso, por eso nosotros estamos muy interesados como Rainforest Alliance de que se aplique en Nicaragua para contribuir a mejorar, a elevar los niveles productivos tanto en cacao como en café. Cacao y café fueron los que estuvieron, los productores de cacao y café fueron los que recibieron estos talleres de campo. Ahora, esto duró una semana. ¿Cuántos estuvieron participando? Bueno, en este evento participaron 21 productor, 21 productor, miembros de cooperativas representantes de diferentes cooperativas de café y cacao y también algunos técnicos que acompañan los procesos de capacitación y acompañamiento a estas cooperativas. Ustedes hablan de certificación, ¿a qué nos referimos cuando mencionamos certificación? Sí, en el caso de la certificación Rainforest Alliance es una certificación orientada a la ejecución de buenas prácticas socioambientales y tiene la particularidad la norma de Rainforest que hace mucho énfasis en la parte de mejorar las condiciones socioambientales para los trabajadores de las diferentes fincas. Entonces, la mayor parte de los principios de la norma están orientados hacia la parte de conservación del ambiente y de los ecosistemas y de la conservación de la vida de las personas. ¿Cómo está actualmente la finca de cacao, por ejemplo? ¿Podemos decir en las condiciones de los trabajadores que se dedican a esto? Sí, en el caso de las fincas de cacao, realmente la problemática difiere bastante de las fincas de café porque son fincas pequeñas donde no hay mayor cantidad de mano de obra contratada, sino que es una mano de obra familiar. Por la misma situación económica no hay mayor riesgo de la parte de los agroquímicos porque están trabajando con insumos orgánicos en la mayoría de los casos. Pero sí hay mucho que mejorar en la parte de tecnología. Y casualmente, lo de las escuelas de campo hace énfasis en aplicar tecnologías apropiadas, como es la parte de injertos, injertos laterales en árboles viejos, que hay muchas plantaciones abandonadas en la zona de cacao que pueden ser renovadas y obtener buena productividad. Y la parte también de la mejora en viveros para tener plantaciones jóvenes con alto rendimiento. ¿Actualmente cómo está lo de la exportación de cacao en Nicaragua y de qué manera les podría servir lo de la certificación? Sí, bueno, de hecho hay una gran demanda internacional del cacao de Nicaragua porque está catalogado como un cacao de muy buena calidad. Realmente la mayor parte del cacao que se produce actualmente se queda para consumo interno, para las diferentes formas que se hace, ya sea chocolates convencionales o la parte del cacao que nosotros consumimos con leche para hacer el pinol. Pero realmente se ha estado exportando a El Salvador principalmente, se habla de 800 toneladas que se exportaron el año pasado y hay unas cooperativas que están siendo apoyadas directamente por Alemania en la comercialización. Están vendiendo su cacao a Alemania y actualmente de hecho hay una gran demanda de cacao de Nicaragua. Lo que falta es producir en cantidad y con buena calidad. Entonces a eso estamos apuntando. ¿Y cuánto necesitamos producir? ¿Cuántos productores, nuevos productores podrían, estamos hablando aquí? Bueno, la verdad, ahorita nosotros estamos apoyando específicamente a más de 800 productores que están trabajando en la zona de la RAN y la RAS, con el programa de campesino a campesino, productores que están trabajando con el ICA también y estamos hablando de esa cantidad, pero seguramente una vez que estas tecnologías empiecen a dar resultados, pues se sumarán otra cantidad de productores que cuentan con ganas pequeñas que ahorita están prácticamente en abandono. Ahora, estas herramientas que impartieron los expertos ecuatorianos, ¿cuándo se van a poner en práctica? ¿Cómo están aplicándolos? Sí, de hecho, ya desde que los productores regresaron de Ecuador, vinieron directo a experimentar en sus fincas. Empezaron a, nos informaban ahorita que nos juntamos nuevamente, que ya han puesto en práctica los viveros ya con esta nueva tecnología. Los viveros de cacao. Exactamente, los viveros de cacao ya con, vinieron directo a seleccionar árboles de calidad genética, porque fue lo primero que se les, que aprendimos, porque yo también aprendí un montón, a seleccionar árboles de calidad genética para sacar material y poder injertar nuevos árboles, tanto árboles viejos como plantas de vivero. Entonces, ellos ya están aplicando esta tecnología. También el ICA está muy interesado en apoyar a sus productores para que apliquen esta tecnología. Y ahorita, con lo de las escuelas de campo, que formamos a un grupo de capacitadores, la idea es reproducir tanto la parte de las escuelas de campo como tal, que es un sistema de transferencia de tecnología a través de una educación no formal, participativa, incluyente. La idea es avanzar en la parte de la metodología como tal y también en la transferencia de la tecnología. Ahora, ¿qué tan tan buena es la calidad de nuestro cacao? Bueno, se habla de que es una, de que tiene una muy alta calidad porque nosotros contamos con cacaos criollos. Se habla de que es el mejor para hacer los mejores chocolates. De hecho, lo que se está haciendo es buscando esos árboles, ese material genético que existe para conservarlo y poderlo multiplicar. Porque en otros países nosotros encontramos, por ejemplo, en Ecuador, nosotros vimos plantaciones bellísimas, pero ya de cacao híbridos, que la calidad es menor. Son cacaos más amargos, menos preferidos para hacer chocolates de alta calidad. Y sin duda, ¿hay personas que se dedican al chocolate artesanal aquí en Nicaragua? Sí, hay algunas experiencias de cooperativas que están haciendo chocolate y están haciendo también en la, hay una cooperativa cacaónica y está también otra cooperativa que se llama Las Maravillas, que están haciendo licor de cacao. Bueno, a ver qué día de esto nos traen aquí porque a mí me encanta el chocolate. Me fascina. Y con licor, hay con licor. Hay un licor de cacao. Es exquisito con licor. Yo he buscado uno, yo me acuerdo de que antes, antes, cuando estaba chiquita, había unos chocolates con licor. Ahora ya no los encuentro. Pero son riquísimos. A lo mejor, una buena idea para un nicho de mercado, hay chocolate con licor. Yo tuve la experiencia de realmente catar licor de cacao. Estaba emocionada porque yo pensé que era licor que iba a catar y es la pasta del cacao que te dan para saber qué tipo de sabor tiene, si es amargo, si es astringente. También fui a conocer. Bueno, tenemos que conocer nosotros mucho más del cacao, sin duda alguna. Seguro que sin Nicaragua hay un enorme potencial para el cacao. De ese chocolate artesanal también que se hace en nuestro país y que ojalá estas técnicas que ustedes están implementando a través de traer expertos aquí a nuestro país a brindarles más conocimientos a nuestros productores puedan servir para que sea mayor la productividad de cacao. Muchísimas gracias. Vamos nosotros ahora a trasladarnos con un reportaje sobre orientación empresarial. Esta vez vamos a hablar de los negocios entre hermanas, a ver cómo funcionan y después vamos a tener la entrevista con Leonardo Centeno sobre el tema. Ya regresamos, vamos ahora a ver el reportaje.